Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y en la línea telefónica recibimos a Roxana Núñez, ella es jefa de asuntos corporativos del Consejo de la Comunicación. Roxana, buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Contextos. Te saludamos Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Muy buenos días Juan y Marcela, muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes nuevamente. Sí, Roxana, pues para que compartas con el auditorio los avances de estas campañas, leer para estar bien y labor empresarial, en ocasiones anteriores habías estado con nosotros precisamente para anunciar el arranque de estas campañas. ¿Cómo vamos hasta el momento, Roxana? Pues mira, Juan, vamos muy bien, vamos muy bien, te platico en en la campaña de leer para para aprender y estamos justo en este momento viendo la nueva estrategia para el dos mil diecisiete, tú sabes que los esfuerzos del Consejo de la Comunicación son a varios años para realmente generar un cambio en la manera de pensar de todos nosotros los mexicanos, entonces estamos justo trabajando en la estrategia dos mil diecisiete para ver cómo vamos a continuar abordando este tema, y como parte de estos proyectos hemos lanzado también una campaña que se llama leer para estar bien, que va fundamentalmente dirigida a a los pediatras de México, a más de once mil pediatras a través de la confederación, la asociación, la academia y la sociedad mexicana de pediatrías, están apoyándonos y lo que hacen los pediatras es que además de darle a los papás las recetas médicas para los pequeños cuando los llevan a consulta, pues nos están apoyando dando también recetas de lectura, ¿No? Entonces estamos seguros que con el apoyo de los pediatras, pues podremos impactar a a muchas, muchas más personas, a muchos más padres de familia, y sobre todo llegar a los niños, ¿No? Fomentándoles este importante hábito. Y en lo que se refiere a la labor empresarial, pues ya siete años trabajando con Ana y Mari, Pepe y Toño, y sobre todo buscando impulsar esta cultura empresarial y emprendedora en el país, y trabajando, ¿No? Buscando cómo podemos también generar alianzas con los diferentes sectores de la sociedad en términos de la cultura empresarial y qué tenemos que dar, qué apoyos se requieren para que logremos que, por ejemplo, las microempresas logren convertirse en pequeñas y de ahí pasen a medianas y grandes, ¿No? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que dar para apoyar a estas empresas que ya existen? Y también pues dando conferencias y hablando mucho con los jóvenes para impulsarles la cultura del emprendimiento y motivarlos a que habrá en su propia empresa. Ahora, Roxana, hay una manera en que ustedes le den seguimiento a esta campaña y sobre todo el de medir cuáles han sido los resultados, es decir, qué tanto ha funcionado esta campaña leer para estar bien, cuántos pediatras se han unido a esta campaña, cuántos niños se han integrado a la labor de la lectura, por un lado, y por el otro, en la campaña de labor empresarial, cuántas nuevas microempresas se han generado a partir de esta campaña. Sí, por supuesto, mira, nosotros todo, todo lo medimos, por supuesto, tanto con estudios propios de tracking de la campaña, como con estudios que se hacen a través de otras instituciones, en el tema de lectura, por ejemplo, ¿no? Nuestro estudio que hacemos de manera quincenal, cuando la campaña está al aire, nos dice que del dos mil diez al dos mil quince, el número de padres que argumentan que ya están leyendo con sus hijos, se ha incrementado prácticamente en un cincuenta por ciento, lo cual es es muy bueno, ¿no? Y por otro lado, también, el año pasado, en el mes de noviembre, la Secretaría de Cultura sacó los resultados de la nueva encuesta nacional de lectura, cuando nosotros iniciamos con este esfuerzo, nos decían que en lectura, los mexicanos estábamos leyendo dos punto nueve libros por persona al año, ¿sí? Y con los resultados de esta nueva encuesta, que si bien no es cien por ciento comparable, porque hoy hoy en día se están midiendo también otras cosas, por ejemplo, todo el tema digital, que en el dos mil nueve, pues no estaba, en el dos mil seis, perdón, no estaba en esta encuesta, si nos están diciendo ya también, que los mexicanos estamos leyendo cinco punto tres libros por persona al año, y pues si ves estos números, es un avance muy muy importante, ¿no? Sin embargo, pues no podemos quedarnos ahí, que tenemos que seguir avanzando, ya que los países desarrollados están leyendo un promedio de doce libros por persona al año. En lo que se refiere a la labor empresarial, nosotros hacemos un estudio a profundidad cada dos años, que mire cómo estamos avanzando, y por ejemplo, ¿no? Te puedo decir que del dos mil nueve, que fue el primer año en el que hicimos el estudio, al dos mil quince, a la pregunta, ¿no? De cómo nos iría como país, si no hubiera empresas, creció de un cincuenta y uno a un sesenta y cuatro por ciento, que las personas están reconociendo que realmente son las empresas las que las que están generando empleo, ¿no? Igualmente en en el tema de de qué es, cuáles son, o que la aportación de las empresas al país, hemos crecido de un, por ejemplo, del dos mil trece al dos mil quince, de un seis a un catorce por ciento en las personas que ya saben que son las empresas las que hacen fuerte la economía, y de un setenta y dos, perdón, de un cincuenta y nueve a un sesenta y un por ciento, que son las empresas las que aportan fuentes de empleo para el país, estabilidad laboral. Entonces, si puedes ver, tenemos un avance muy importante en estos temas, y bueno, también seguimos trabajando en ellos porque sabemos que que es necesario seguir insistiendo en estos temas, ¿no? De que no podemos dar marcha atrás. ¿Cuánto tiempo más van a tener en funcionamiento estas dos campañas, leer para estar bien y labor empresarial? Pues mira, generalmente nuestras campañas duran aproximadamente unos ocho, nueve años, entre siete y nueve años, viendo cómo de realmente vamos transformando a la sociedad, por lo menos te puedo decir que ya para el diez mil diecisiete, estamos trabajando en las estrategias de ambas campañas, y además también, Juan, de manera muy importante, estamos también buscando abordar nuestros temas, es muy probable que para el dos mil diecisiete, además de estas dos grandes causas nacionales, incorporemos una nueva que tiene que ver con el tema de legalidad, de de el combate a la corrupción, que creemos que también va muy de la mano con todo el tema de la labor empresarial, y de todo este tema de educación en nuestro país. Muy bien, Roxana Núñez, jefa de asuntos corporativos del Consejo de la comunicación, estaremos en contacto para seguir dándole continuidad a los avances de estas campañas tan importantes, sobre todo porque, pues como lo comentábamos hace unos momentos, nuestro país es el último lugar en las naciones de la OCDE, en lectores, y vaya, que hace falta precisamente, como dice la campaña, leer para estar bien. Gracias por tu participación, Roxana. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Marcelo, un saludo, y gracias por el apoyo, porque estos logros, obviamente, no son solamente de Consejo de la Comunicación, sino es gracias al apoyo de todos ustedes que nos dan estos espacios para difundir nuestros mensajes. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.